Este día, con el apoyo de la Embajada Americana, Ministerio de Salud y Fuerza Armada de El Salvador, la Alcaldía Municipal de Apopa desarrolló en la comunidad Valle Verde una jornada médica, donde se beneficiaron aproximadamente 1.500 personas en la atención médica en diferentes ramas. El alcalde municipal de esta ciudad, don Elías Hernández, explicó cómo y de qué forma se logra desarrollar dicha actividad. Nació una idea de parte del coronel encargado de asuntos de la Embajada Americana, que estuvo visitando a nuestro municipio y de allí nació la idea, juntamente con el jefe de la zona militar de aquí de la zona norte, y ha sido en coordinación también con el Ministerio de Salud y también la alcaldía y médicos de la alcaldía. La verdad es que esto es un trabajo articulado, donde hemos podido ver muy buena participación de la población al apoyo a su querida Fuerza Armada de El Salvador. Siempre hemos visto que la confianza hay que recuperarla. La Fuerza Armada hoy, este día, ha dado un salto de calidad en este lugar de Valle Verde y ha visto la respuesta que tiene de la población. Esperamos que estas actividades se le sigan dando vida para que este tipo de acercamientos con la población no queden solamente en el aire y la respuesta que nos ha gustado es que ha sido rápida. Y también la medicina que traen, pues también se está dando gratis y esperamos pues que este tipo de eventos lo podamos ir duplicando en otros distritos, porque aquí es uno de los distritos más grandes. Apopa tiene cuatro distritos, así lo tenemos clasificado, uno, dos, tres y cuatro. Hoy estamos en el distrito uno, donde después podíamos estar en el dos y con la ayuda de todo el alto mando de la Fuerza Armada, que lo hemos podido tener hoy en la mañana a mi general Lara, que ha estado dirigiendo esta actividad juntamente con el cuerpo diplomático que anda con él, también de la embajada. Nos sentimos muy contentos, nos sentimos agradecidos de traer esta jornada médica. Este tipo de brigadas deberíamos nosotros, de los alcaldes, de gestionar también para otros municipios. El arquitecto Saúl Tobar, uno de los organizadores en la logística de esta jornada, también nos proporcionó sus opiniones de tal magno evento. Creo que es un éxito realmente felicitar a todas las personas que han hecho uso de los servicios médicos que esta mañana se les está brindando, como medicina general, odontología, ginecología, exámenes médicos, servicios de vacunación, asesoría legal, psicológica, y otro servicio que se está brindando en esta oportunidad acá en Valle Verde. Realmente la población ha respondido, está participando activamente. Hay más de 1.000 personas en este momento. Esperamos cubrir unas 1.500 a 2.000 personas esta mañana acá con todos los servicios que se están brindando. Creemos con servicios de calidad, medicinas de primera calidad también. Está participando todo el personal de la Clínica Municipal, Ministerio de Salud, Fuerza Armada, Embajada Americana que está apoyándonos grandemente con un lote grande de medicamentos para que pueda ser distribuido esta mañana acá en este lugar. La Fuerza Armada, médicos y beneficiados también opinaron referente a esta campaña de salud, sin faltar el agradecimiento a dichas instituciones. Hace unos días nosotros nos reunimos con el Consejo Municipal presidido por el señor alcalde de Apopa y planificamos esta actividad acá en este lugar en el cual hemos traído para la población de acá, de este sector de Apopa, medicina general, oftalmológica, odontológica, pediatría y otras ramas de la medicina. Bueno, en primer lugar hay que ver que la logística ha estado muy bien lograda, ¿verdad? Y sobre todo el convivio que hay en esta área, ustedes se fijan que es un convivio pacífico, ¿verdad? En donde todos nos estamos tolerando y esto de tener paciencia. O sea, lograr vencer la frustración de no ser atendido inmediatamente como todo mundo quiere. Entonces estamos aprendiendo a convivir, ¿verdad? Porque es lo que falta mucho en las comunidades. Y también respetando al adulto mayor, ¿verdad? Yo sé que todas las personas merecen respeto en nuestra comunidad, pero resulta que el adulto mayor es uno de los grupos más vulnerables de nuestras comunidades. Y muchos de ellos están viviendo en abandono completo. Entonces cuando se dan estos espacios, nos permite llevar a un montón de personas que no pueden movilizarse lejos por el transporte, porque les duelen sus pies, porque se marean, ¿verdad? Entonces el beneficio es muy grande para todos. Y sobre todo para ese grupo, pues, bastante vulnerable de nuestra población de Apopa. Así que agradecer a las personas que han montado este evento, ¿verdad? Yo sé que cuesta mucho económico, físico, el desgaste, pero la verdad que son momentos en que la población en conjunto puede aprender a convivir, ¿verdad? De forma pacífica. Estamos aprendiendo. No, realmente yo veo que, para opinión general, lo importante es mantener este tipo de brigadas, ya que es importante llevarles lo que es la salud a toda la población, ¿verdad? Independientemente del área geográfica donde estén. Porque hay muchas personas que se ven limitadas por el lugar donde viven a poder acceder a una unidad de salud. Generalmente las enfermedades que más se están viendo son del tipo respiratoria, ya que esta época del año son las que más abundan los procesos gripales en los niños, ¿verdad? Tanto también en los adultos mayores son lo que más se están viendo ahorita. Para todos es un gran beneficio, ¿verdad? Para nosotros de pobres que no tenemos para ir a pagar consultas, pero lo único que hay que tener paciencia porque aquí está bien tardado, ¿verdad? Y le damos gracias a la municipalidad por lo que está haciendo por nosotros. Bueno, a mí me parece bien porque ayudan a bastante gente. Hay, por ejemplo, personas que todavía no pueden ni siquiera salir. Están bastante dificultosas por la enfermedad. También les facilitan lo que es la medicina, venir cerca a estos lugares. A mí me parece bastante agradable lo que está haciendo. Está bonito porque sobreguardan lo que es el lugar donde son la colonia y a Elías se le felicita bastante porque lo poco que se le tiene de conocer hace cosas grandes que sí ayuda bastante a la comunidad. Uno de los programas de mayor atención en cualquier administración es la salud de sus habitantes. Por tal razón, la municipalidad, con el apoyo de estas instituciones, llevó este servicio de salud a Valle Verde, servicio que se llevará en los próximos días a otras comunidades. Agradecimientos a Valle Verde